Hoy que decidís no regresar, que me vas bloqueando sin piedad Busco tu voz y siento que no está bien, tanta obsesión Cuando su abrazo se quede en tu piel, mi voz de lejos te dirá Que fuiste y será mi mejor casualidad, que te pude olvidar y no te pienso olvidar Siempre me estafa el amor, yo me aviso que sufrir será El destino final de quien amas te adorar, como te adoraba yo al mirarte cegar Nada te iguala mi amor, tu música es mi vida Nunca digas sin saberte quiero amar Por un beso, un fuerte abrazo, nada más Sembraste en mi vida, sí, un puñado de semillas muerta en la arena Oh, en mi vida Oh, en la arena, en mi vida Tú me diste luz de aserio y se apagó En la arena, en mi vida En la arena, en mi vida Siempre, siempre, siempre La inigualable guitarra de Juan Carlos Benis ¿Cómo no? ¿Cómo no? Piden canciones, amigos míos, que aquí me pongo a beber para cantar No me interrumpan, porque sobran motivos Y aún sobre el alma, quizás me escuchan ya A ver si la girada cuando cante Aprendan tu nombre, Paco y Cancó Bona, la, 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 la Bom, 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 bom Y el sí, sí, sí La alegría que hay en mí La quiero yo compartir Bona, 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 bona